Bienvenidos a la ronda muy redonda Bienvenidos a la ronda muy redonda Con las palmas como suenan las palmas Con los pies como suenan los pies Con la panza como suena la panza La cabeza como suena la cabeza ¡Todos juntos! Bienvenidos a la ronda muy redonda Bienvenidos a la ronda muy redonda Con la lengua como suena la lengua Con la A como suena la A Con la E como suena la E Con la I como suena la I Con la O como suena la O Con la U como suena la U Bienvenidos a la ronda muy redonda Bienvenidos a la ronda muy redonda Bienvenidos a la ronda muy redonda La Ronda muy redonda Bienvenidos a la ronda muy redonda